Hoy, los santafesinos estamos por largar nuestra propia carrera. Una carrera que es nuestra y la construimos entre todos. La línea de llegada puede ser la que elijamos. ¿Queremos ser la provincia número uno de la Argentina? Podemos. ¿Queremos ser un polo cultural en América Latina? Podemos. ¿Lo que imaginemos? Podemos. Tenemos el combustible, el trabajo, el talento, las ganas y la fuerza de nuestra gente. Tenemos el motor, un modelo de gestión probado. Omar Perotti. Hagamos de Santa Fe, la provincia número uno de la Argentina.